La idea es partir de un video que está disponible en la web y sobre el cual pueden llegar a surgir algunas inquietudes, ¿no es cierto? Para contestar esas preguntas, tomamos la cronología de los sucesos que parten desde cuando se abre la mesa hasta cuando se finaliza el escrutinio. Bueno, es responsabilidad del fiscal proveer de las boletas, ¿no es cierto? Desde el inicio del acto eleccionario se van a disponer todas las boletas, pero la reposición está a cargo del fiscal. Correcto. Y en cuanto a la distribución geográfica dentro del aula, digo, por preponderancia, por número de listas... Eso está establecido por la Comisión Nacional Electoral, va en número ascendente y de izquierda a derecha. Desde el momento en que se dispone cada aula para cuarto oscuro, el delegado institucional ya lo ha dispuesto de esa manera.